El bono de 5.000 pesos fue entregado, el aguinaldo fue entregado en tiempo y forma, al igual que el sueldo. Los de salud recibieron también sus bonos, ahora están entregando las cajas navideñas, informó la secretaria general de ATE, Pilar Carmen Pins, en diálogo con el termómetro radio. El intendente Federico Achaval se reunió con los principales dirigentes gremiales del distrito en el predio del Sindicato de Químicos de Pilar. Hablamos de la importancia del esfuerzo que hicimos durante este año y sobre lo que viene, que será el crecimiento de la Argentina y de Pilar, señaló el jefe comunal. El delquino Martín Vázquez finalizó cuarto en la Copa de Plata del TC Pista, se subió al podio en la última carrera del año realizada en Villicún y se así se ubicó entre los mejores de la temporada 2020 del TC Pista. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotados particulares y en empresas, teléfono 0230 4430 475. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.